Sí, mira, justo antes de ayer hablé con el abogado, fue una de las últimas audiencias, pero quedó pendiente una más para el 26 de diciembre, porque quedó por responder Fiscalía y la querella la oposición de los testigos de la defensa. Quedó esa parte, así que esperemos que al fin concluya la última audiencia el 26 de diciembre y ya ahí nos van a estar informando la fecha de juicio. ¿Esto que sucedió desde la defensa, por qué se da esta oposición de los testigos? Y porque así como los testigos que ofrecimos nosotros, ellos se opusieron, pero bueno, hay que ver si el juez da lugar o no, también nosotros tenemos el derecho como querella y fiscalía a oponernos a determinados testigos, así que de eso me estuvo hablando algo, explicando y también preguntándome por el punto de vista mío. Así que, bueno, para mí va muy bien, yo lo veo muy positivo y sabemos que un proceso lento va a ser un juicio mínimo de 8 días, que va a necesitar como una logística de espacio, de lugar y bueno, de organización de horarios de los jueces y de todas las partes, pero esperemos que sea a fines de febrero, principios de marzo. Bien, así que bueno, falta poquito para conocerse eso y bueno, ¿qué expectativas tienen para esos días de juicio? Mi expectativa, ustedes saben, es la máxima, o sea, es lo mínimo que puedo pedir porque aún no vuelve, queremos tener paz. Hubiese sido lindo pasar la fiesta ya con una condena decidida, pero bueno, entiendo que los tiempos no son nuestros y sí esperemos que se aplique la ley. ¿Se transcurrieron con normalidad o algún inconveniente? No, totalmente con normalidad, como te digo, bueno, se extendió porque los tiempos, bueno, se extendieron, pero la verdad que estamos muy informados por parte de nuestro abogado. La próxima audiencia queremos estar por Zoom, seguramente sea por Zoom, pero bueno, estamos a mucha distancia y es justo con las fiestas, así que vamos a estar presentes. Ya lo habíamos hablado también en algún otro momento, con respecto a esta posibilidad de que va a ser un juicio por jurado, ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que encuentran de positivo en ese sentido? Sí, eso creo que ya está medio establecido que va a ser juicio por jurado y lo veo muy positivo, creo que es el nuevo avance de la sociedad y de la justicia, de ser escuchados y yo la verdad que lo veo positivo y estoy contenta con eso.